Todos deseamos viajar seguros y cómodos. Opel Connect existe para ayudarle mientras está en camino, en cualquier momento, en cualquier lugar. Aún así, nunca podemos saber qué va a suceder. Por este motivo, Opel Connect está equipado con una función de llamada de emergencia. Si tiene un accidente y el sistema detecta un impacto considerable, Opel Connect reacciona instantáneamente y lo conecta al punto de respuesta de seguridad pública más cercano a través de la función Manos libres del teléfono. Le preguntarán todo lo que necesiten para ayudarle. Además, el vehículo envía automáticamente los datos de su ubicación actual y más información al punto de respuesta de seguridad pública con el que está hablando. Sobre todo para asegurarse de estar recibiendo la ayuda que necesita lo más rápido posible. Siempre puede realizar una llamada de emergencia manualmente presionando activamente el botón SOS de la consola superior cuando sea testigo de un accidente o tenga una emergencia médica. Si sufre problemas técnicos o daños en el vehículo que no le permitan continuar su viaje, puede presionar el botón de servicio para conectar con un centro de asistencia. Los datos de ubicación y del vehículo se enviarán automáticamente al centro de asistencia para ayudarle rápida y eficientemente, de modo que pueda continuar su viaje de la forma más segura lo antes posible.